Todo con Orlando Estimados amigos, sean bienvenidos Soy Orlando Urdaneta, están viendo ustedes CB24.TV Desde el corazón de Centroamérica, transmitiendo para toda nuestra región y el resto del mundo Antes de comenzar con el mapa político de hoy, un comentario El sorpresivo trancazo de ayer martes demostró algo que se ha venido diciendo Pero no sabía uno si era otro alarde o era verdad Si era verdad, es verdad La gente, ese montón de personas de todas las edades, zonas de residencia y variedad de vestimenta y zapatos Que se ha echado a la calle desde hace ya más de 100 días y 90 y tantos muertos Es como los buenos perros Tiene fuerza, lealtad, obediencia, instinto de protección del líder de la manada Pero también sus propias convicciones La oposición organizada, los dirigentes políticos Convocan y la gente sale a la calle Pero también sabe que puede hacerlo Que ha demostrado sobradamente que sabe hacerlo Y que aún más de tomar en cuenta Como seguramente ya han comprobado guardias nacionales y policías Y algún que otro pandillero socialista pagado y armado La gente venezolana es valiente y audaz No porque no sienta miedo Solo algunos locos carecen de miedo Sino porque lo controlan Sacan el pecho y escudos improvisados Fuegos artificiales Y ponen la cara y el empuje En más de 100 días de enfrentamientos Día y noche en muchas ciudades venezolanas Militares, policías Corazas, escudos, tanquetas enormes Tanques, disparadores de agua Bandidos con motos y armas No han podido devolverlos a sus casas Este martes 18 Apenas 48 horas después del impresionante acto De rebeldía y de conciencia cívica Que llevó a más venezolanos Que los que votaron por Nicolás Maduro en 2013 Cuando le ganó por los pelos del CNA Enrique Capriles Que ese sería otro análisis La ciudadanía venezolana demuestra contundentemente Que es solidaria, disciplinada y valiente Y que también tiene voluntad propia Que si la convocan cumple por completo Y si no la llaman sale por su cuenta Este martes 18 de julio Los dirigentes de la MUT Se quedaron tan enredados como nosotros Nuestras familias de más deudos y amigos Porque salió gente de todas partes Y trancó la capital Quizá menos en el centro y el oeste Cuentan Pero sin la menor duda En los bordes entre el este, el centro y todo el este La tranca fue plena Alguien me comentaba Y no le falta cierta razón Que el riesgo es que entre Iniciativa de unos e iniciativa de otros Pueda terminarse en anarquía Es cierto Ese es el riesgo Pero igual Se corre riesgo Lo corren los otros apacibles ciudadanos Repetuosos de la paz y los derechos Que ellos, los bárbaros Que se acumulan como tiburones hambrientos Para entre varios Patear, golpear, arrastrar y herir Con los extremos de los escudos A un solo hombre O una sola mujer Como lo acabamos de ver La anarquía Se nos puede venir encima a todos Igual que se nos vinieron El proyecto rebosante de pajaritos preñados Del ya sepulto Hugo Chávez El muñeco de cera Y este ahora generador De estupideces y crueldades De Nicolás Maduro Y sus secuaces De acceso inmediato Así que debemos estar claros Yo confío en que lo estén A veces no pareciera Pero insisto en darles Un bañito de confianza A los dirigentes Los señores Borges López Ramosalup Capriles Y algunos otros a quienes No se les da baño a algunos Que se den cuenta De que esto Ya no espera más Y Capriles lo sabe Que si están o necesitan negociar No lo oculten Díganlo La gente no es estúpida Y entiende que a veces Especialmente en casos extremos Como el de esta Venezuela De los 100 días Negociar es conveniente Nadie le pide Que revelen cada detalle Porque hay conversaciones En trámite Que no se pueden revelar Pero si que la gente Tenga bien claro Dicho y explicado Por ustedes Cara al frente Que hay una negociación Si la hay Que la negociación Es para cambiar El régimen Por un regreso A la democracia En la calle Y no solo En los artículos De una constitución Que defendemos Porque es la que nos ofrecen Porque la que nos ofrecen Estos es peor Que ese diálogo No es solo para que vengan Unas elecciones regionales Sean sinceros y claros Porque casi 8 millones De venezolanos Por la falta de tiempo Con una semanita más Hubieran sido 12 o 14 millones Dieron un mandato Clarísimo y sin dudas Sobre eso Se puede E incluso se debe Conversar Sobre la libertad De los prisioneros políticos Porque Leopoldo López No es el único Y conversar Sobre la barbarie policial Las torturas Los precios sin juicio Los golpeados Pero mientras conversan Dialogan O como quieran llamarlo Organicen a la gente Que va a seguir en la calle Nombre a los magistrados Que tienen que nombrar Mantengan la presión política Que tienen que mantener Hagan todo lo que tienen que hacer Para cumplir Los mandatos De sus electores Porque no deben olvidar Jamás No solo Que ser electos Mucho más que un triunfo Es un compromiso Sino que si no cumplen Serán tan traidores Como los que se babean Con el tonito cubano Que para exigirle a la gente Deben cumplir primero Que si este régimen Y su constituyente Siguen Ustedes No siquiera Podrán refugiarse En alcaldías Ni gobernaciones Ni siquiera eso Así que estemos claros Dirigentes Ciudadanos Organizadores de Francas y Guarimbas Héroes diversos El pueblo salió a la calle Y no va a salir de ella Igual que como entró Este martes Este martes Fue sorpresivo Para la mayoría De los habitantes De la capital Porque se produjo Un largo trancazo Que no había sido convocado Ni anunciado Por las organizaciones políticas Fue una iniciativa De vecinos De diversas zonas Y efectivamente En casi toda la ciudad Hubo parálisis Para hoy El otro trancazo Esta vez convocado Por el movimiento estudiantil Desde las 6 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Para irse después A los puntos soberanos Donde comenzó El paro cívico Convocado oficialmente Por la MUT Así que Ármense de paciencia Vamos a tener Dos días Muy complicados Canceden sus citas Ya veremos que pasa Hay anuncios De los transportistas Que ellos también Se sumarán al paro Este jueves Y el viernes Sabrá Dios Y el viernes Salud Disfruta del ambiente Grato y elegante De Lorenzos Al visitar el centro Plaza Iscazú Ideal para almuerzos De negocios Celebraciones Grupos Citas románticas Ahí están todos los ambientes Está el salón privado La terraza de aire libre El bar Que es tan acogedor Con apetito De salud De a Lorenzos Lorenzos La vera cuchina italiana Al centro comercial Eviat Iscazú Que maravilla Contar con una universidad Como la USEM Que es la Universidad De Ciencias Empresariales Es que la vida moderna De verdad que nos enseña Que la preparación académica Ya no es un lujo Ahora es una necesidad vital Para el progreso del hombre Y de la mujer Y una carrera en Ciencias Empresariales Te alista para triunfar En la vida En la búsqueda De tu mejor futuro La Universidad Centroamericana De Ciencias Empresariales Fue creada Para brindarle A sus estudiantes Una sólida base Profesional En los campos científicos Tecnológicos Tecnológicos Y humanísticos La Universidad De Ciencias Empresariales Tiene las carreras Más económicas Y el más alto nivel Visítenos Diagonal a la esquina Noroeste De la Catedral De Alajuela En Costa Rica Bueno Para muestra Del deterioro A todo nivel Un botón Este botón Negociado Con traslado De presos Presunta Conversación Telefónica Deja muy mal Parados A exministra Y exministro Exdeportista Es tan feo El asunto Que preferimos Copiar textualmente En un audio Que se filtró A la prensa A la abogado Y candidata A la Asamblea Nacional Constituyente Iris Varela Ya saben La coneja Solitaria Bueno Habla Con el que fue nombrado Recientemente Director Del ministro De los servicios Penitenciarios Wilmer Apóstol Quien le pide En nombre Del causante Movilizar 700 malandros Los de una comisaría De Sarasa En el estado Huarico Y de Santa Teresa En el estado Miranda La otra persona Que mencionan En el audio Es presumiblemente Antonio Álvarez El potro Exministro del deporte Quien junto al causante Negociaron el pedido De malandros Para ser trasladados A centros penitenciarios A solicitud De sus pranes Para aquellos Que no conozcan El término Que no conozcan El término Un pran Es un capo De mafia Dentro de la cárcel El pran Es el jefe El malandro Mayor Jefe de todos Los malandros Y asesinos El más asesino De todos El más malandro De todos Que precisamente Por ser el más temible Se gana su respeto Eso es un pran Iris Varela Que ex mujer De un pran Que vivía Y dormía con él En su calabozo Dentro de la cárcel Y se hacían fotos Ligeros de ropa Y con armas En la mano Y todas estas cosas Es la que maneja Los pranes Ella es como quien dice La reina de carnaval De los pranes Mis pran Es ella Bueno Ella es la que está Negociando Traslado de pranes Que no es tal Traslado de pranes Para ponerlos más cómodos No Sus jefes pranes Mandan a trasladar A estos delincuentes Para tenerlos A disposición Del régimen Para poderlos sacar A delinquir Que es cuando salen Y matan gente Ahí está el audio Para que vean Que no mentimos Ministra Cuénteme Mire He estado hablando ahorita Con el potro Que ha hecho enlace Con ella A través de De causante O usted sabe Que causante De la cual Que se metió En estos dos semanas Que ha entrometido Entonces Me dice el potro Que bueno Que si usted autoriza Que le podamos Traer 700 malandros ¿Cómo? Que si se autoriza A través de 700 presos De la comisaría Para que Yo Pues yo también Digo de que Eso es Pero ¿Quiénes que nos den Los nombres? Pues ¿Cuáles son Los que se quieren ir? ¿Qué piensas? Están viendo El lote No Que traen Los malandros De 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 Santa Teresa Así que Que sugo a lo que yo Habla Que se alegó ¿Qué pongo? A los No Pero que no diga ¿Quiénes? Bueno ¿Verdad que parece No sé Una escena De una película De Robert De Niro Una escena De Ni siquiera Del padrino Porque había un poquito Más de elegancia En el padrino Debe ser Orange is the new color Una cosa así Es terrible Es terrible Imagínense ustedes Las mafias Que están Enquistadas En el poder Con el régimen Venezolano Esa es una ministra Le está hablando Un directivo Y Están hablando De un ex ministro Que fue Quien mandó A pedir los malandros La redistribución De los asesinos Para atacar al pueblo Bueno El gobierno En sus últimas Emite bonos Sin aprobación Legislativa Y se propone Hacerlo Semanalmente Imagínense esto Alegremente Vámonos Bonos de la deuda Nunca faltará Un Goldman Sachs ¿Verdad? Tan deshonesto Como casi todas Esas organizaciones Que nos costará Un ojo de la cara Tras seis meses Sin recurrir A la emisión De bonos Y letras del tesoro Para obtener bolívares Que le permitan Cubrir parte Del gasto público Y por supuesto El gasto público Incluye Las lacrimógenas Y toda la basura Que utilizan Contra el pueblo En la calle La administración De Nicolás Maduro Se dispone A reanudar Las operaciones De endeudamiento Sin contar Con la aprobación De la asamblea nacional Por la calle Del medio Por todo el cañón Después me dicen Que no hablamos De malandros Que están Asaltando el poder Y que A sus anchas Hacen lo que le da la gana Con los dineros públicos No lo hacen Como dicta la legislación Acercándose a la asamblea nacional A solicitar autorización Pero el gobierno de Maduro Bajo el argumento De que la asamblea Está en desacato Presentó la ley De endeudamiento Ante el tribunal supremo De justicia Ese mismo tribunal supremo De justicia Que vamos a sacar Y a eliminar La asamblea nacional La asamblea nacional Por su parte Ha señalado En reiteradas ocasiones Que no reconocerá El endeudamiento El endeudamiento Perdón Que se origine A raíz De las aprobaciones De STSJ Por considerar Que ha sido despojado De sus facultades De manera fraudulenta Los bonos Que anuncia El gobierno Tienen vencimiento 2034 Y 2035 Las letras del tesoro A 91 Y a 105 días Buitres sobran Están también Los bancos locales Especialmente Los gubernamentales Atiborrados De bolívares Que no logran Colocar Maduro Convoca A los defensores El tipejo Convocó Al consejo De defensa De la nación Codena Por sus siglas En previsión De la amenaza Imperialista Nicolás Maduro Convocó Nuevamente Como presidente De la república Como si lo fuera Al consejo De defensa De la nación Codena Para dar respuesta Ante lo que calificó Como una amenaza Imperial Según el artículo 323 De la constitución Aseguró Que el presidente Lo dijo En su cuenta De twitter La respuesta Será muy firme En defensa Del patrimonio Histórico Anticolonial Y antiimperialista De nuestra patria Y advirtió Que a Venezuela No le da órdenes Ni la gobierna A ningún gobierno Extranjero ¿Cuál o cuáles De las advertencias De mandatarios De este lunes Le habrá incomodado más? Quizá las de Donald Trump Ante la convocatoria Del consejo de defensa ¿Habrá nerviosismo Entre marinos Marins Y pilotos De la flota Del Caribe? Deben estar Pero Aterrados En el pentágono Maduro convocó El consejo de defensa En el pentágono No se habla De otra cosa Que ellos Un corre y corre Suben Llevanse Los carteles Pasan videos Ya están preparando Cuadriculando Todo el país Viendo a ver Por donde van a hacer Las discusiones Donde van a dejar Caer los paracaidistas Y por supuesto Los marines Preparándose Para la defensa Porque seguramente Venezuela Con barcos cubanos Va a invadir Estados Unidos Para hacer respetar Su derecho Díganme una cosa Ustedes se han puesto A pensar Que todo esto Va a pasar Y se van a escribir Unos libros De historia Esto se va a escribir En la historia Los niños Van a leer En los libros Esta historia Cuando un niño Lea Y entonces Maduro Mandó a convocar El consejo Para bloquear La pretensión Imperialista De Estados Unidos Y los niños Vean en los mapas Y en los libros El tamañito De Venezuela El tamaño De Estados Unidos El poderío De Estados Unidos Se van a morir De risa Los niños Más felices Del mundo Van a ser Los niños De Venezuela Cuando de pronto En unos 10 años Estén leyendo Historia De Venezuela Historia Contemporánea De Venezuela Usted caminará Por los colegios Y dirá ¿Qué pasa en ese salón? Es que están dando Clases de historia Bueno Haremos Revisión profunda De las relaciones Con Estados Unidos Él sigue Él sigue Esta advertencia Es del canciller Samuel Moncada De la policía Moncada Samuel Moncada Rechazó las declaraciones Del presidente Donald Trump El canciller Habló en nombre Del gobierno Venezolano Y fijó Posición en rechazo A las declaraciones Del presidente Estadounidense Donald Trump Quien afirmó Afirmó en un comunicado Que contempla Medidas económicas Contra Venezuela En caso de aprobarse A la asamblea Nacional Constituyente El canciller Venezolano Dirtió que realizarán Una revisión Profunda De las relaciones Con Estados Unidos Calificó Este momento De definición Al mal tiempo Dijo Que no acepta Definiciones Este es un día Tenebroso No solo entre Venezuela y Estados Unidos Sino entre América Latina Y el gobierno De los Estados Unidos Bueno Yo creo que esto Ha puesto Muy nervioso A Trump Yo no sé usted Yo lo veo que sale Como despeinado Ahora Donald Trump En las fotos Yo me imagino Que es que se le ponen Los pelos de punta Del miedo que le da O ir a hablar así Al canciller venezolano O leer sobre las amenazas De Maduro Bueno Dios quiera que el señor Trump tenga bien La tensión La presión arterial No le vaya a dar Un síncope Con estos momentos Tan tensos Que le produce El pavor De sentirse atacado Por Venezuela No sé si ustedes Recuerdan las fotos De esos ejércitos Que tienen ellos De los viejitos Que ponen ahí Con los fusiles descargados En la foto Y la señora Que no tienen Balas ni dientes Un ejército Muy particular Vamos entonces A hablar ahora De recorrer Costa Rica De pasear Por estos paisajes Exóticos Estas playas Exuberantes Estos bosques Y montañas Pero con el secreto Para recorrerla Que es Paradise Car Rental Porque Paradise Car Rental Tiene vehículos Los más adecuados Para cada paseo Para cada actividad Y sobre todo Tiene Las mejores tarifas Las más económicas Las más convenientes Paradise Car Rental Estamos a 700 metros Del aeropuerto Juan Santa María En Oficentro Plaza Aeropuerto Local C8 Bueno Eso es cuando Usted tiene un carro alquilado Si el carro es propio No lo piense dos veces Para un acertado diagnóstico Y el cuidado intensivo De su vehículo En la calle 14 Viva abajo A 100 metros de vida España Me llamó un amigo Me dijo Yo puedo llevar el carro mío Y yo Tú no vives aquí en San José Conchule Pero es que todo eso Que tú dices Es tan maravilloso No solo es maravilloso Es verdad Pero tampoco Te vas a ir rodando a Panamá Para que te arregne el carro Un poquito más de respeto Por los mecánicos ticos Por favor De todas maneras Si usted vive en Panamá Y tiene su auto Su 4x4 Llévelo allá Cambio de aceite y filtro Entonación Servicio de escáner Es un diagnóstico Computalizado Mecánica preventiva Frenos Rectificado de disco De freno Suspensión Tren delantero Pulimento Detailing Revisión Servicio de mantenimiento Para su aire acondicionado Instalamos accesorios Para todo tipo de autos 4x4 Perdón Para todo tipo de autos Autos Y 4x4 Visita Carmex En la calle 14 Río abajo A 100 metros De vía España O llámano Por el 66712563 Yo que hago un corte aquí Ah bueno Será Acabo de descubrir Que también aquí Como en todos nuestros países Hay una torta Un cake Un pastel favorito Aquí se conoce Como pastel de maíz Nosotros en Mastranto Tenemos la cachapa venezolana O la cachapa criolla Que es la cachapa criolla Es una tortica delgadita De maíz tierno Una tortica que queda suavecita Medio dulzona Como lo es el maíz tierno Y entonces ahí adentro Guardamos carne mechada Cazón A mi me encanta Es con queso de mano Porque ese quesito blanco tierno Saladito Cuando se une ¿Verdad? Con la Con el sabor de la cachapa Que además se le pone mantequillita Y entonces hay una combinación Dulce y salado Salado y dulce Que además con la ternura Con la ternura De ese maíz Es un Manjar exquisito Así que si a usted le gusta El tamal de maíz A usted le gusta El famoso pastel de choclo chileno Va a disfrutar mucho De la cachapa criolla De la cachapa venezolana Eso ahí es Mastranto En Plaza El Palmar Pero a nosotros Nos gusta decir El callejón del hambre Pero disfrute Disfrute Mastranto Del verdadero sabor De la comida criolla venezolana Mastranto Que por cierto Y me enteré Yo creo que eso es una exquisitez Porque es una exquisitez Pero todos los días Hay asado negro en Mastranto No sé cuándo No sé cómo Estirar y pita Asado negro Ya Ya No la tormento más Porque sé que no se va a levantar A esta hora para ir allá Pero provoca Vamos con la noticia Lula da Silva Irá preso Justicia brasileña Negó su apelación Y ratificó La condena De 9 años 9 años y medio De cárcel Por actos de corrupción El juez de la corte judicial Brasilera Sergio Moro Negó la primera apelación Solicitada por la defensa Del expresidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva Contra la condena de 9 años y medio De prisión por delito De corrupción Corrupción La defensa había alegado diversas omisiones en los autos del proceso A lo cual el juez Sergio Moro respondió que No existe ni omisión Ni oscuridad Ni contradicciones De la sentencia La defensa tendrá ahora que recorrer A una instancia superior A la primera instancia En la cual fue dictada la sentencia Estoy preso Estoy pagando No me condena No me condena La condena La sociedad El imperialismo estadounidense se prepara No descartan prohibición de importación de crudo venezolano ¡Ja, ja! ¡Ay! En declaraciones telefónicas con la prensa Voceros del departamento de Estado adelantaron que las acciones que tomará Estados Unidos Que tomará Estados Unidos serán muy duras Very strong Y que trabajan de manera multilateral con socios de la región Europa y Asia Esas medidas incluso podrían ser anunciadas antes del 30 de julio Señalan que el presidente Trump está muy preocupado Very worried Por el bienestar de los venezolanos Y el departamento de Estado ha recibido instrucciones para que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance Dicen los voceros Para restablecer la democracia Para ese despacho El gobierno de Maduro es una dictadura que destruyó el país con corrupción y narcotráfico En los últimos días han crecido rumores de prontas sanciones contra el ministro de la Defensa El primer vicepresidente del PCV Y el propio presidente Aunque el departamento de Estado se niega a confirmar nombres Pero no los descartan Ni siquiera la posibilidad de una prohibición de comprar crudo venezolano ¿Qué tal? Cruda la noticia La dieron con crudeza la noticia Bueno, déjenme decirle a ustedes que nadie los convocó Pero este martes los caraqueños hicieron su trancazo Hoy hubo otro trancazo Hoy arranca también el paro de 24 horas Pero ese es el paro de 24 horas del liderazgo de la BUD Ahora falta ver qué quiere hacer después con ese paro El resto de la gente que está en la calle y no cree en nadie Calles cerradas con cuerdas, tubos sobre el pavimento, montañas de arena, gente agrupada Diversas fueron las formas y la ciudad prácticamente se paraliza Para hoy el movimiento estudiantil convocó exitosamente otro trancazo Y después de las 4 de la tarde de hoy Se irán a los centros en los cuales votaron el domingo pasado Como primer paso y apertura del paro cívico nacional Ese sí, convocado por la unidad opositora Bueno amigos, nosotros hemos tomado para este programa Diversas publicaciones y noticias Muy especialmente los trabajos que compila Nuestro querido amigo Alfredo Maldonado en su reporte informativo Volveremos a estar de nuevo con ustedes en una próxima emisión de este programa Gracias por acompañarnos Que el Dios de su fe me los cuide y bendiga Y nosotros nos encontramos de nuevo aquí muy pronto CB24, el canal centroamericano de noticias a nombre de Paradise, el car rental que le brinda las tarifas más económicas A la hora de alquilar el mejor vehículo para su viaje de negocios o de placer Cafetería y restaurant, más tranto Con el más exquisito menú de comida criolla venezolana USEN, la universidad de ciencias empresariales Formando hoy a los triunfadores del mañana Lorenzos, la pera cuchina italiana en el centro comercial Plaza Itzcazú Carmix en Panamá, para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo En la calle 14 Río Abajo, a 100 metros de Vía España Presentó Todo con Orlando En la calle 14 Río Abajo, a 11 a títulos del mayor de Argentina También nos encontramos de nuevo aquí mucho arquivo Transcripción en Panamá, para un centro comercial comercial En la calle 14 Río Abajado, a 11 a 15 tiempo comun 600 Es franı barro fiscal día .